Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Esquiteros. ¿Qué tan cierto es quitar estos aruñones? ¿Será cierto? Porque yo he visto ahí varios videos con pasta dental. Por eso ahorita yo mismo fui a la tienda a comprar una. A ver qué tan cierto es de que se quitan los aruñones. Aquí estaré. Colgate triple acción. Ahorita vamos a comprobar si es cierto esto. O es un mito, o es... Es falso, no sé. Pero ahorita lo vamos a comprobar. Con pasta dental. Hace poquito me pararon un razoncillo aquí. Y dije, ah, estoy viendo videos ahí en YouTube de que se quita. Pues sí, cierto es de eso. A ver qué tan cierto es. Acá vamos a ver. Ahorita no quito que haga efecto. Bueno amigos, pues me apeteó un poco más. A ver qué se quita. Se está quitando va. Sí. Aunque le falta, le falta. Ya queda poquito. Solamente queda esa manchita. Ahí va, ahí va. Pues realmente como que sí está funcionando. Mira. Aquí nada más. Le vamos a apretar un poquito más. Sí. Bueno amigos, le volví a picar. Y aunque es la pasta, o un pedacito que me había quedado aquí, le hago más a seguir. Parece que sí se está quitando. La cara sí se está quitando. Ahora sí, como dicen, por ahí, un carro sin caries. Ahí está. Ahí sí está funcionando. ¿Qué es falso esto? Bueno, pues ahí como estaba, voy a apretar un poco mejor. Vamos a apretar un poquito de agua. Le voy a tallar. Ahí fue. Pues ahí está amigos, miren. Sí se, se notó un poco más la diferencia como estaba. Pues sí se ve un poco mejor. Bueno amigos, pues parece ser que sí funcionó. La pasta de dientes, colgate. Para la, para los aruñones. Le voy a apretar un poquito más. Sí, sí funcionó. Miren amigos, ah, como estaba. Se ve un poco ya mejor. Sí, se ve que se está deshaciendo. Bueno amigos, pues ahí está. Usted, jútenlo por usted mismo. Bueno amigos, ahí está. Estuve viendo varios videos ahí en YouTube. Como se quitaba ahí los aruñones y todo ese rollo. Y pues aquí yo lo mismo lo comprobé. Sí se quita. Pero es mucha paciencia. Están le dando, dando, dando. Pero pues sí se quita. Pues yo pienso que ya depende del aruñón. Pero sí, sí se llegó a quitar. Porque aquí estaba todo esto manchado. Y sí se quito. Y sí se quito un poquillo. Bueno amigos, si les gustó el video. Compartan, suscríbanse en este canal. Y esperen más videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!